La Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación, en conjunto con la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, realizó el lanzamiento y apertura del evento Hackathon 2015. La actividad tiene como fin crear y colaborar en el desarrollo de aplicaciones digitales y mejorar el servicio de justicia y salud. Consiste en dos días de participación más una financiación de 10.000 dólares a los mejores proyectos presentados. El concurso cuenta con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, el Centro de Estudios Ambientales y Sociales y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.